¿Pudo la dictadura de los Tinoco invisibilizar la furia del volcán Irasú? Una curiosidad científica encuentra un extraordinario paralelismo entre la dictadura de los Tinoco y una serie de erupciones del volcán Irasú entre 1917 y 1921. La investigación realizada por la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica a cargo de los investigadores Mauricio Mora, Giovanni Peraldo y Gerardo Soto estudia este paralelismo que hubo entre la dictadura de 1917 a 1919 y las erupciones del volcán Irasú de 1917 a 1921. Se trató de una erupción poco conocida hasta la fecha por la geología pero que en realidad tuvo un impacto económico considerable y que, pese a ello, no despertó el interés de la dictadura por atender la emergencia. La revisión hemerográfica no da cuenta de ningún interés del régimen dictatorial de los Tinoco en la actividad volcánica. Las erupciones disminuyeron la mano de obra. La ceniza volcánica afectó a la producción agrícola y al ganado perjudicando la producción de leche y sus derivados y duplicando los precios. Pero de esos hechos no se evidencia ninguna acción de mitigación por parte de las autoridades del momento. Ambos procesos de momento, de lo que tenemos hasta ahora, parece que iban en paralelo. Tinoco en ese momento, recordemos que él entró al poder en enero, luego ya quedó en unas elecciones un poco dudosas, ya quedó como presidente unos meses después. Y empezó a hacer de las suyas casi que inmediatamente, ¿verdad? Y el volcán, bueno, se empezó a ver que empezó a tener actividad ya en octubre, en septiembre más o menos, y en diciembre fue cuando generó la primera erupción. Pero no vimos ninguna reacción en ese momento. Entonces, ambos procesos fueron en paralelo. La erupción más enérgica del Irasú en ese periodo ocurrió el 30 de noviembre de 1918 y ocasionó que la ceniza llegara hasta el Golfo de Nicoya. Ese mismo año se registró el asesinato del político y periodista Rogelio Fernández Güell, junto con otros líderes contrarios a la dictadura, lo que marcó un momento culminante a nivel político que opacó la fase erupativa del volcán. Es tal el paralelismo de las historias que pareciera que el volcán se enojó con la dictadura. Según explicaron los investigadores, en esa época no existía una estructura para atender emergencias, como hoy en día, sino que los desastres naturales eran enfrentados únicamente por los gobiernos locales. Un gobierno nacional puede ocultar una crisis intencionalmente, con más razón si se trata de un régimen dictatorial donde siempre habrá censura a los medios que quieran reportar una emergencia, un desastre o un tema que no interese al poder. En la Costa Rica de principios del siglo XX, el poco acceso a la información científica y la débil institucionalidad pública provocaron que la actividad del volcán Irasú quedara casi olvidada. Aunque el coloso erupcionó con mucha fuerza y afectó a muchos costarricenses. De momento queda sembrada la duda y el tema se abordará en una futura investigación que relacione los diferentes estilos de gobierno con la atención de las emergencias o catástrofes. Para Desde la U, informó Manrique Vindas. ¡Gracias!